¿Qué resulta de combinar 12 cilindros con un motor de 6 litros y medio y 700 caballos de fuerza? La respuesta es el nuevo bombardero invisible del Lamborghini, el Aventador. Con un par de 690 newton por metro, este italiano acelera de 0 a 100 en 2,9 segundos. 21 segundos después, supera los 300 kilómetros por hora. Sobre el asfalto del circuito de Vallelunga, a unos 30 kilómetros al norte de Roma, este superdeportivo nos muestra lo que puede. Aunque desde hace décadas ni Lamborghini ni la casa matriz Volkswagen compiten en la Fórmula 1, los Lambos incluyen la tecnología más moderna que se utiliza en la categoría reina del automovilismo. El conductor ocupa un asiento en una estructura monocasco de 150 kilos de peso. Su estructura de fibra de carbono es extremadamente rígida, lo que ya ha salvado varias vidas de pilotos de carreras. También cuenta con el sistema de amortiguación de la Fórmula 1, lo que lo convierte en el perfecto automóvil urbano de altas prestaciones. La óptica del aventador nos recuerda a los aviones de las flechas tricolores, el escuadrón de vuelo acrobático de la Fuerza Aérea Italiana. Sus 4,78 metros de largo, 2,26 metros de ancho y apenas 1,14 metros de alto cumplen a la perfección el cliché de la comparación con un avión de combate. Si pudiera volar con sus formas, el aventador sería invisible a los radares. A diferencia de su predecesor, el Lamborghini murciélago, el aventador tiene un 8% más de potencia. Sin embargo, en cuanto al consumo de combustible, la mejora es mucho mayor. Lamborghini ofrece un consumo y emisiones de CO2 hasta un 20% menores en comparación con el murciélago. Para acceder a una cabina de solo 1 metro 14 de alto, las puertas son del tipo alas de gaviota, igual que en los predecesores Murciélago, Diablo y Countach. El conductor estará sentado a pocos centímetros sobre el asfalto y rodeado de la más alta tecnología. Los indicadores en el tablero central se muestran sobre una pantalla. Los elementos de control en la consola central parecen de otra galaxia. Normalmente, los conductores del Lamborghini tienen tres modos de conducción para elegir. Además del modo Corsa, que está pensado principalmente para usarse en circuitos de carrera y que permite un cambio de velocidades de menos de 50 milisegundos, también se puede elegir el modo Sport y el modo Strada, este último pensado para una conducción más placentera, por ejemplo, para recorrer las partes más antiguas de la capital italiana. Quien quiera poseer este toro italiano deberá tener paciencia y sobre todo el dinero necesario. Solo se construirán 700 ejemplares por año en la fábrica de Santa Agatha Boloñesa. La lista de espera actual es de 18 meses. Los precios parten desde los 312 mil euros. En 2012 se espera la llegada del Aventador Roadster.